Bienvenidos, soy Laija Lucifer y hoy vamos a tener un mensaje especial ¿Por qué llegaron nuevos tarots? Como les había contado, quería comprarme unos de cumpleaños y pues se logró Entonces, son tres tarots diferentes Ahorita les voy a poner para que puedan escoger cuál les llama más la atención para que vean su mensaje porque cada uno va a tener un mensaje diferente, ¿listo? Entonces, bueno, antes de iniciar quiero agradecer a las personas que realizaron donaciones a las personas que ven el canal, a las personas que apoyan el canal que han tomado servicios conmigo Entonces, ¿por qué? Ahora tenemos nuevas cartas para el canal Entonces, nada, quería agradecerles eso Y pues bueno, ahora les pongo las cartas para que escojan cuál es el tarot que más les llama la atención Si a alguno les llama más la atención o varios les llaman la atención, lo pueden ver Y pues bueno, vamos a iniciar Hola, bienvenidos a la carta, bueno, al tarot número uno que sería este tarot de dragones Entonces, bueno, van a ser mensajes generales Vamos a ver qué sale Como tal, qué te tienen que decir los dragones Sobre todo estos Ah, entonces vamos a iniciar Tenemos el 7 de bastos Y saquemos otras dos Y saquemos esta Sería el 3 de copas Y saquemos esta Y el 2 de bastos Ok Entonces Y en la parte de abajo tenemos el 1 de espadas Ok Bueno, con el 7 de bastos lo primero que veo es el hecho de Siento mucho que es como aprende a establecer tus límites Como tu propio Bueno, esto va a sonar raro Me acabo de acordar de un De ¿Se llama el nombre? A ver si va Ya, se llama Vlad el empalador No sé por qué me acordé de eso Pero de pronto a alguien le gusta Drácula O esas cosas Pero entonces Vlad el empalador Lo que hacía era como empalar personas Y las dejaba enfrente de su castillo Para que nadie entrara Pero entonces es eso Es como Como poner límites Para que la gente diga como Ah, ok No puedo pasar por ahí ¿Sí? Como no puedo Yo no debería enfrentarme a esta persona Por así decirlo Y es importante que tú Aprendas a cultivar eso Me parece curioso porque El inicio de la energía Se siente como Súper fuerte Pero luego tenemos esta carta Que se ve como Eh, Ori, vámonos de fiesta Entonces Siento que también es importante Que aprendas A mirar Qué tipo de personas Tienes en tu vida O sea Es como No sé Como poner límites Para que X personas No entren Pero al mismo tiempo Puedan entrar personas Que sí sean para ti ¿Sí? Entonces Algo que yo siempre Les he dicho Es Si uno pone límites Y alguien no los está respetando Ahí quiere decir Que esa persona Simplemente está intentando Como Abusar de ti Por así decirlo O sea No, abusar literalmente Pero sí está No respeta Lo que tú estás solicitando Entonces Si no respeta tus límites ¿Por qué te va a respetar a ti? ¿Sí? No es una persona Que realmente Te vea como un igual Entonces Si yo pongo límites Y veo que esta persona No quiere Es como Ok Entonces tú no deberías Estar en mi círculo Porque ¿Para qué Si no estás respetando? ¿Sí? Eso es algo Que estoy Entendiendo Ok Lo otro que también Estoy viendo Es que es importante Con el 2 de bastos Que Siento que tu lectura Va mucho A que seas claro Con que quieres aceptar De las personas Que te rodean ¿Sí? Entonces Algo que yo siempre Les he dicho Es como Por ejemplo Si para mí Algo fundamental Es Que las personas Sean honestas conmigo Y llega un amigo Y me doy cuenta De que me está mintiendo Entonces Es como Ok Voy a poner ese límite Y voy a impedir Que esta persona Siga en mi vida Porque No está cumpliendo Las Bases de amistad Que yo tengo ¿Sí? Y es eso Ok Siento que Una parte de ti Piensa que si pone límites Se va a quedar así Como solito Como este dragón Ahí como metido En la nada Como Nadie me quiere Pero la cuestión es Esa Que tú tengas Esa fortaleza De decir Sabes que va a poner límites Y eso va a atraer A las personas Que son para mí Y estoy pensando mucho En En esta carta Me quedé como Porque No sé si se dan cuenta Bueno Está el cuervo arriba Y lo que siento Es eso Es como Si tú pones límites Y eres claro Con lo que quieres Como que las personas Correctas Van a llegar a ti ¿Sí? Me da risa Porque Pues a mí los cuervos Yo no pensé Que fueran a salir cuervos En esta carta Pero pues los cuervos Me hacen pensar mucho En Lucifer Entonces como Para mí Cuando yo empecé A hacer esto Yo terminé conectando Muchísimo con Lucifer Y gracias a eso Fue que yo terminé Haciendo este canal ¿Sí? Entonces es como Cuando tú pongas límites Y seas claro Sí Puede que haya un momento Donde vas a perder personas Porque si esas personas No están acostumbradas A que tú pongas límites Muy seguramente Como que No lo van a respetar O puede que sí No lo sé Ahí va el hecho De experimenta Y vive la vida Pero eso te va a abrir Las puertas A realmente conectar Con lo que es para ti Sí A realmente conectar Con esas personas Con esas situaciones Que son Lo que tú necesitas Realmente ¿Ok? Entonces sí es importante Que revises eso Entonces Muchas veces Yo les he dicho Es como Hagan un ¿Cómo se dice? Hagan una lista Como de ¿Qué es un valor Importante para mí? ¿Sí? Entonces Por ejemplo Si mis amigos No sé Nunca me invitan A salir Por ejemplo Y tú eres la persona Que siempre está Organizando los planes Y ya estás cansado Porque te das cuenta De que incluso Salen ellos aparte Y todo esto Entonces como Ok ¿Por qué estoy En este tipo de círculos? ¿Por qué estoy En este tipo de amistades? ¿Sí? O si me doy cuenta De que las personas Realmente que me están Rodeando No sé Tipo como Te enfermas Y nunca te preguntan ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo sigues? ¿Cómo estás Viviendo tu vida? Entonces esa es la cuestión Que te preguntes Realmente ¿Qué tipo de personas Tienes en este momento? Y que tomes Esa claridad De decir Como Ok Quiero esto O mejor Busco otro tipo De personas En mi vida ¿Ok? Eso sería Tu mensaje ¿Sí? Creo que sería todo Y pues bueno No sé Espero que te vaya bien Poniendo límites Sé que no es fácil O sea Fue algo que a mí También me tocó Aprender en un punto Y era igual ¡Ay! No quiero Pero Pero sí Es un proceso importante Para que realmente Te rodees De las personas Que son para ti ¿Sí? Que realmente Te van a cuidar Que te van a cultivar Y no tengas miedo De poner límites De decir Como oye No quiero salir O si quiero O lo que sea ¿Sí? Como ser claro también Con lo que realmente quieres ¿Ok? Y pues bueno Como les decía al principio Quiero agradecer Como todo el apoyo Todo esto También a las personas Que donaron A las personas Que han tomado Los servicios y demás Porque gracias a eso Seguimos aquí Haciendo lecturas Entonces pues bueno Nada Muchísimas gracias Espero que les vaya muy bien Que disfruten Y ahí seguiremos Viéndoles Chao Que les vaya muy bien Hola Bienvenidos al tarot número 2 Que sería este tarot Con estas cartas Que son Chinas Son dragones chinos Pero bueno Entonces vamos a iniciar Con tu mensaje Va a ser un mensaje General Lo que salga Lo que vea Será lo que trabajemos Entonces me acabo de hacer Un 8 Y salieron El 10 de copas Y el 9 de copas Ok ¿Qué más tenemos por acá? El caballero De pentáculo Ya les muestro Las otras Perdón Entonces va El 10 de copas 9 de copas Y el Caballero De pentáculos Ok Entonces Bueno Estas dos cartas Nos hablan de los sueños Seguramente han visto El 10 de copas Como esa carta Donde es como Oh ya lograste tu felicidad Lograste alcanzar Lo que querías Estás celebrando Estás disfrutando Todos tus sueños Y El 9 de copas Nos habla también Como De ya estás ahí Si estás a punto De lograr esos sueños Pero entonces Lo que veo Es que Ah No me entras Eh Sabes que siento que es como Aprende a avanzar Paso a paso También por este rey Por este caballero de copas Que si ves que está en una tortuga Y es el hecho de ir Paso a paso Avanzando A lo que realmente quieres Como tomar ese tiempo Ese disfrute Incluso con estas dos chicas Que están acá Es el hecho de O sea Están como caminando Parece que estuvieran Como en un festival Si Y es como Vamos caminando Vamos Visualizando Vamos avanzando Pero es eso Es como que Tal vez Puede ser que estés Demasiado afanado Sobre Lo que está sucediendo En tu vida Entonces es como Si como Quiero llegar ya Si que Donde está mi dinero Llevo aquí haciendo Tres meditaciones Donde están mis manifestaciones Algo así Entonces Es como Si es como eso Como tener Tener la paciencia De establecer las bases Estaba mirando Y el emperador Creo que lo alcancé A ver al principio Pero como no salió No lo vi Ahorita ya lo estoy viendo El emperador Nos habla de eso Como de Ya he creado Un imperio Ya tengo Lo que quiero Pero Necesitas Bases sólidas Entonces es como No corras Si no toma El tiempo De buscar Ese Si como Esa sabiduría Ese conocimiento Que se requiere Para Para poder Alcanzar Esos sueños Ok Creo que voy a Preguntar Algo más Porque A ver ¿Qué es lo que Requieres Como Trabajar de base? Podríamos preguntarlo Así como ¿Qué base Necesitas trabajar? Ok Tenemos mi carta Favorita El diablo Ay Miren la Rebonita Igual ahorita Les voy a poner Más Imágenes Y salió El paje De copas Ok Entonces ¿Qué es lo que Necesitas? Trabajar de base Este diablo A mí me encantó Este lo trabajamos Muchísimo En el ritual De lucifer Para las personas Que lo quieran Adquirir Bueno Me escriben Y les mando La información Del ritual Si están interesados Pero básicamente La cuestión Es Aprender a salir De tu zona De confort ¿Sí? Salir de esa zona De confort Hacer cosas Diferentes Para que puedas Tener también Bases ¿Sabes? Como que No sé Hoy me acordé De algo Que fue Cuando yo era Chiquita Y yo vendía Cuadernos ¿Sí? Entonces A mí me pasó Que yo tenía Un novio En esa época Y él lo que hacía Era como Hacer los contactos Entonces Como que Básicamente Yo perdí Mucha habilidad social En el sentido De que Yo no tenía Que esforzarme Por hacer muchas cosas Que nuevamente Yo le agradezco A él Por muchas De las cosas Que me ayudó Pero sí Habían cosas Que me hubiera gustado De pronto Haberme forzado A trabajarlas Entonces Es el hecho De tú Ponerte Como en esa energía De ¿Sabes qué? Tal vez tengo miedo De, no sé Publicar mi negocio O tal vez Tengo miedo De De realmente No sé Subir una foto mía Cosas así O sea Como que Tienes miedo De algo Y eso es lo que Te mantiene Como en esta Energía Estanca ¿Sí? Y que al mismo tiempo Tú estás como Ay, quiero que las cosas Se muevan Pero no estás haciendo Lo que se necesita Para que se mueva ¿Sí? Entonces pregúntate eso Y con el paje De copas Estoy pensando mucho Que es como Como ser más honesto Con tus emociones ¿Sí? Como con lo que quieres Con lo que no quieres Con lo que estás bien Con lo que estás mal Y no seguir Y no seguir Manteniéndote ahí Como estoy mal Pero entonces Voy a fingir Que sí estoy bien Y todas estas cosas ¿No? Como que a veces Nos pasa eso Como que Nos acostumbramos A estar en una situación Como de dolor En vez de simplemente Como decir Como no sabes Que no No quiero seguir acá Porque ya estamos En cierta comodidad Entonces Lo que les digo No sé No estoy hablando mal De mi expareja En ese entonces Pero sí es el hecho De Si yo no lo hubiera tenido A él Y yo Siempre había sido Muy emprendedora Si yo no hubiera estado Con él Yo hubiera buscado Medios para vender Para hacer Para subir Pero como él Lo estaba haciendo Como que yo me acomodé A él ¿Sí? Yo me acomodé A esa energía Y pues Siento que ahí Lo que yo les he comentado Muchas veces Como que me cerré A no hablar A no mostrarme A no expresarme Porque Él lo hacía ¿Sí? Entonces Pues es eso Es como Pregúntate Como en qué Te estás acomodando Y qué necesitas Realmente Para salir De esa comodidad Y Como mostrarte Y realmente Hacer las cosas Para que Te expandas ¿Ok? Y pues bueno Este sería todo Tu mensaje Espero que Te sirva Que usted te acompañe Y como les decía Al principio Quiero agradecer A todas las personas Que donaron Que apoyan al canal Que ven los videos Que han tomado Mis servicios Porque gracias a eso Ahora tenemos Más cartas Entonces Teina Muchísimas gracias Y espero que Les vaya muy bien Y ahí Nos seguiremos viendo Chao Hola Bienvenidos al tarot Número 3 Que sería este Y miren esto bonito Bueno Tiene ahí como Sus brillitos Y Está lindo Seguramente Lo van a ver más Porque Este es un tarot Que hace muchísimo Tiempo quería Y por fin lo conseguí Pero entonces Hoy tendremos Tu mensaje general Vamos a ver Qué sale Qué acontece Y pues bueno Vamos a iniciar Ah bueno Parte Este tarot Es como súper delicado Entonces como que No lo voy a estar Batiendo tanto Porque después Me lo daño Y ya no quiero Entonces vamos a sacar La carta de forma manual Vamos a sacar Ahí está Salió el 9 de copas Vamos a sacar Ahí está El 7 de copas Y saquemos Y sería La reina De oros Ok Entonces Ah bueno Y abajo está El rey de copas Bueno Ok entonces Lo primero que veo Es el hecho de Como tus sueños Lo que quieres lograr Lo que quieres manifestar Pero Ok Hace poco estuve hablando Con las personas Sobre el hecho de De que la escasez O el hecho de No sentir que las manifestaciones Llegan Va desde uno ¿Sí? En el sentido de Si tú estás afanado Porque se manifieste Porque se suba Porque se baje Pero no estás disfrutando Tú ahora Y ese es el problema Eso es lo que impide Que realmente Tú puedas Manifestar más allá ¿Sí? Porque No sé A veces también pasa Que en manifestaciones Como que Escuchamos las historias Así re locas De las personas Que es como No es que yo Hice una meditación Y entonces al otro día Me consignaron 10 millones de dólares ¿Sí? Pero Entre todo eso No sabes como El proceso de la persona Si no Nosotros solo podemos Ver el resultado Pero no vemos como No sé Si esa persona Aparte de esa meditación Estuvo haciendo Trabajo de sombra Estuvo haciendo Rituales Estuvo haciendo ¿Qué? ¿Qué más estuvo haciendo? Nosotros solo vemos Como ese resultado Entonces esa es la cuestión Que tú Tal vez Ves Ves las cosas Como muy No sé si decirlas Como etéreas En el sentido De que Simplemente Estás esperando Como ¿Cómo lo digo? O sea Tipo como Ok Quiero 10 millones de dólares Sí Pongámoslo así Y entonces tú quieres Que te consignen eso Ya en la cuenta Por así decirlo Pero entonces Alguien te dice Como Oye Quieres mil dólares Y te regalan mil dólares Pero tú no lo ves Porque es como No pero yo quiero Son 10 mil millones de dólares Sí Entonces Esa es la cuestión Que para ti es como Puede ser que Lo que está pasando Es eso Que tú ves Tipo como que quisieras Que llegara Como la paloma acá Y te entregaras las cosas Como ah mira Acá está todo tu dinero Aquí está tu casa Aquí está tu este Sí Pero no estás viviendo En el ahora No estás viviendo Ese proceso Y estás más como En ese ensueño ¿No? Como que estás simplemente Como Eh ¿Dónde están Mis 10 millones de dólares? Pero no estás viendo Que no sé Tal vez Estás en una casa Que vale eso Tal vez no sé Tienes un carro Que vale eso Bueno tal vez 10 mil millones de dólares No sé cuánto es eso La verdad Y con el Con el Rey de copas abajo Siento que O sea Tenemos Acá tres copas La única que es como De tierra Sería la reina Y al mismo tiempo Esta reina Nos habla de eso De Disfruta tú ahora Sí O sea Es como Si tienes una cama Disfrútala Si tienes un techo Disfrútalo Sí Como que Aprende a disfrutar Todo lo que te está rodeando ¿Sí? Sin estar mirando Como el vecino Tiene un techo más alto Creo que algo que Falta también Que trabajes Estaba leyendo La leyenda De esta carta Es el hecho De trabajar Tu Tu diplomacia Con otras personas ¿Sí? Entonces Lo que te Puede ser Que tú estés como No sé Es que Es como Lo malo De las redes sociales Lo malo Y lo bueno En el sentido De que Nos ayudan A soñar más Pero al mismo tiempo Nos da ansiedad Como el no poder Estar logrando Esas cosas ¿Sí? O bueno Por lo menos A mí en algún momento Me pasó Que era como Ok Hice la meditación Pero todavía No tengo plata O hice la meditación Pero todavía No me sale esto Entonces Como que siempre Estamos preocupados En el ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces No llega Lo que yo estoy pidiendo No llega Lo que estoy visualizando No llega No llega No llega Pero entonces La enseñanza Muchas veces Ya cuando También lo entendí yo Fue el hecho de Oye ¿Y qué pasa Si eso ya está? Y por eso Siempre dicen Como es que tú Atraes lo que eres ¿No? Como que tú Atraes lo que tú Eres realmente Y ahí viene la cuestión Donde ya cuando tú Empiezas a vivir El ahora Empiezas a estar Con las personas Entonces dices Por ejemplo Ok Tal vez en este momento No tengo una relación De pareja Pero me doy cuenta Cómo se han transformado Todas mis relaciones ¿Sí? Como con mi familia Estoy mejor Cómo con mis amigos Estoy mejor Cómo con los extraños Estoy mejor ¿Sí? Y ahí te das cuenta Que el amor Está en todo lado ¿No? Entonces como que Empiezas a cambiar Tu mentalidad Empiezas a trabajar En todas estas cosas Y esa es la cuestión Que es Aprende a ver La abundancia En todo ¿Sí? Eso es parte De lo que También les he dicho Muchas veces Donde es como Aprender como Ok Abundancia es El hecho de respirar ¿Sí? El hecho de Tengo aire Siempre Tengo aire ¿Sí? Lo que les he dicho Si están viendo Este video Tienen internet Eso quiere decir Que están muchísimo Mejor Que muchas otras personas ¿Sí? Entonces No es el hecho de Ay sí Es que yo estoy mejor Y los otros están mal Y entonces por eso debería No Pero sí es el hecho De también apreciar eso Que ya se vuelve normal Para nosotros ¿Sí? Y al tener internet Para nosotros Es como Ay ya Eso es un hecho Y ya todos tenemos Que tener internet Y no No pasa siempre No pasa todo Y es apreciar eso Y decir como Oye ¿Sabes qué? Sí Yo también tengo abundancia ¿Sí? Yo también tengo esto Y tengo Muchos sueños Y la cuestión es también Apreciar Ese camino Al llegar a ellos ¿Sí? Como ir avanzando Porque si al final Pasa eso Es como No sé Pongámoslo de esta forma Entonces yo digo Bueno Si yo no aprendo A apreciar O a vivirme ahora Y a estar en mi momento De ahora Es como listo Entonces Quiero manifestar esta casa La manifiesto Estoy en la nueva casa Y es como Ay ahora estoy en la nueva casa Pero ay mire estos problemas De tubería Y mire esto Ay es que esta casa Le falta un patio Es que esta casa Le falta una tina Entonces siempre vamos A estar mirando más allá Y no estoy diciendo Que esté mal Yo soy una persona Que es como Tengamos ambición Pero al mismo tiempo Es el hecho de tú decir Como Tengo ambición O sea sé lo que quiero Sé a dónde voy Que también por eso Está el hecho de Ok Tengo estos sueños Tengo estas cosas Las estoy visualizando Por eso digo Puede que tú tengas Muchos sueños Muchas ambiciones Pero Al mismo tiempo Como la reina Estoy disfrutándome ahora ¿Sí? No estoy simplemente pensando Como Es que hasta que tenga esto Es que hasta que tenga lo otro No voy a ser feliz ¿Sí? Si no es como no ¿Sabes qué? Mientras llego allá Voy a disfrutarme ahora Mientras llego a esto Voy a entender Y ver la abundancia Alrededor mío Voy a comprender Cómo soy una persona Que tiene todas estas cosas Y simplemente Sí Faltan ciertas manifestaciones Pero estoy en ese proceso ¿Sí? Y pues ya Creo que ese sería Todo tu mensaje Espero que te guste Te sirva Te acompañe Y también Como les decía al principio Quiero agradecer A todas las personas Que donaron Que apoyan al canal Que tomar mis servicios Que todo esto Porque gracias a eso Tenemos nuevas cartas Entonces Pues nada Muchísimas gracias Espero que Sigamos creciendo Que se sigan moviendo Las cositas Y pues espero Que les vaya muy bien Y nos seguimos viendo Chao Que se sigan moviendo Que se sigan moviendo Y nos seguimos